El Ryo Champion no Gekitotsu desu. En julio del 2002 surgió la oportunidad para que un joven mexicano de apenas 22 años de edad pudiese enfrentar al campeón del mundo. Jorge Arce, también conocido por Sopodo, el travieso, aceptó enfrentarse al campeón mundial Jo Sam Choi en territorio enemigo, es decir, en Corea del Sur. Arce contaba con un récord profesional de 29 victorias, 3 derrotas y un empate. Aunque el jovencito mexicano tenía más victorias que el campeón mundial, era el hecho de que aún era joven, más el hecho de que tenía 3 derrotas a su nombre, lo que llenaban tanto a Choi como al público coreano de confianza. El travieso tenía todo en contra, estaba peleando en el país natal de su rival, y su rival era un campeón mundial que estaba en el apogeo de su carrera. Choi le sacaba 7 años de diferencia al joven Arce. Por todo esto, es que el campeón del mundo Jo Sam Choi era el favorito en las apuestas para ganar el combate. Debido a este nivel de confianza, Choi sintió que podía burlarse de Arce, que al cabo Choi estaba en su país y Arce no le iba a entender nada de lo que dijeran en coreano. El travieso Arce ha contado que en su llegada a Corea del Sur, el campeón mundial coreano le agarraba la cabeza constantemente. No sé qué significa en Corea que te tallen la cabeza, pero todos se reían, dijo Arce. Resulta ser que en Corea del Sur, el que alguien acaricie la cabeza de otra persona, básicamente significa, eres como un niño para mí, eres adorable. El acaricia del rostro de alguien más suele usarse con niños y jóvenes en Corea, para comunicarles que los consideran como hermanos menores o adorables. Es decir que Jo Sam Choi estaba intentando burlarse de Arce, llamándolo el niñito para que todos los coreanos presentes pudieran pasarla bien riéndose del travieso. Pero las burlas de Choi hacia Arce no terminaron ahí. Antes del combate, Choi y el promotor del evento le entregaron la cantidad de 800 dólares a Arce. 800 dólares para que con algo de dinero, el mexicano consolara su pronosticada derrota. La actitud de rechazar el semejante regalo era considerada una falta de respeto en Corea. Entonces, luego de mandar a decir por medio de su traductor que el promotor se metiera ese dinero por donde más le cupiera, Arce decidió regalarle el efectivo a su hermano, quien lo acompañaba en la esquina. Y por último, después de que lo llamaran un niñito para que todos se rieran de él, después de que lo insultaran al enviarle dinero para consolarlo después de que perdiera, llegaría la burla final. A la hora de la pelea, el travieso Arce tuvo que esperar media hora parado en el ring a que llegara su rival. Es decir que Arce hizo su entrada al ring como siempre, y que cuando era la hora de que Choi subiese al ring, el coreano decidió tardar más tiempo y hacer que el mexicano esperara en el ring sin nada que hacer. Se rieron de él, le dieron dinero para que no llorara después de que perdiera, y luego lo intentaron dejar en ridículo haciéndolo esperar media hora sobre el ring antes de la pelea. Pero por fin, después de aguantar tantas burlas, Jorge el travieso Arce estaba sobre el ring y enfrente del campeón mundial, Yosam Choi, y con el sonar de la campana, era hora de comprobar si Choi era capaz de respaldar todas sus burlas hacia el mexicano, o si Choi acabaría solo como un hablador más. Y en el primer round, después de tan solo un minuto de pelea, en un estadio lleno de miles de coreanos, con tan solo ocho mexicanos presentes, el travieso Arce conectó un recto de derecha que terminó por enviar a Yosam Choi directo al suelo. ¡Suscríbete al suelo! Yosam Choi logró incorporarse para continuar la pelea, pero su rival ya había crecido mucho, y durante seis rounds, Arce castigo sin piedad a un Yosam Choi que no sea más que recibir golpes. ¡Suscríbete al suelo! ¡Suscríbete al suelo! ¡Suscríbete al suelo! ¡Suscríbete al suelo! Y por fin, en el sexto round, finalmente la esquina del campeón mundial tiró la toalla. Y de esta manera, en territorio enemigo, después de haber sido humillado por todo un país, Jorge el travieso Arce destruyó un campeón mundial en frente de su gente y se quedó con el cinturón. ¡Suscríbete al suelo! 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 En julio del 2016, el boxeador mexicano César Juárez, también conocido por su apodo Corazón, aceptó enfrentarse a la estrella filipina Albert Pagara. Apenas se hizo oficial al combate y la prensa filipina comenzó con las críticas. Los aficionados, la prensa y críticos filipinos llamaron bulto al mexicano, basura, un rival sencillo para su estrella, tan solo un escalón en el camino para que Pagara se acercara a la élite del boxeo. ¿Por qué es que estaban tan seguros de que el filipino ganaría el combate? Pues ellos se basaron en combates anteriores del mexicano para realizar su tan confiada predicción. Juárez venía de perder dos peleas de manera consecutiva. Juárez había sido derrotado por la leyenda filipina Anonito Donaira anteriormente, pelea donde Juárez hizo un buen papel a pesar de haber perdido. Sin embargo, a pesar de haber lucido bien en contra de Donaire, en su siguiente combate, César Juárez fue vencido por un peleador poco conocido, de bajo nivel que había sido derrotado tres veces en los últimos años. Es decir, después de que vieron a Juárez perder en contra de un peleador de bajo calibre, se olvidaron de la buena pelea que hizo en contra de Anonito Donaire, y se les hizo fácil marcar al mexicano como un peleador por debajo del nivel de su joven prospecto. Juárez había sido derrotado dos veces de manera consecutiva, mientras que Albert Pagara había noqueado un gran número de peleadores mexicanos en los últimos años. Es decir, que la prensa filipina se basó en las recientes derrotas del mexicano y en los muchos éxitos de su peleador para afirmar que Juárez no le haría ni cosquillas a su futuro campeón mundial. Y parece que esta confianza de los medios y de los aficionados se le contagió a un Albert Pagara que subía al ring más confiado que nunca, a enfrentarse a un peleador al que se suponía debía de poder noquear con facilidad. La pelea comenzó el 9 de julio del 2016. Albert Pagara subía al ring con toda la confianza del mundo, con ganas de lucirse y terminar temprano con la contienda, mientras que César Juárez subía con las ganas de callar a todas las personas que lo habían estado menospreciando. Y con el sonar de la primera campana comenzó la pesadilla para el corazón mexicano. En el primer round, Albert Pagara conectó una malintencionada mano izquierda directa a la barbilla del mexicano, que lo terminó por enviar al suelo. Y en ese momento, parecía que todas las personas que habían estado menospreciando y subestimando a César Juárez habían tenido razón. Pero el mexicano se levantó, y tuvo suerte de que nada más acabar el conteo, sonó la campana que daba por finalizado el primer asalto. A la recta final, pero cuidado, porque el filipino tiene su sueño, tiene potencia, tiene carácter, y también es buen boxeo. Lo marcaron a la lona Suárez, lo prendieron ahí con la mano izquierda, venía siendo un muy buen primer capítulo y con una combinación. Allí estalló la mano izquierda a la punta de la barra, lo toma el mal parado. Tal vez si la caída hubiera sucedido más temprano en el round, el mexicano no hubiera tenido tiempo para recuperarse, y la pelea hubiera terminado en menos de 3 minutos. En ese primer round, el filipino demostró por qué es que lo llamaban el próximo Pacquiao, por qué es que era el favorito en las apuestas, por qué es que era el prospecto número uno de todo un país. Pero Juárez fue a esa esquina y tuvo un minuto para recuperarse antes de salir al segundo asalto. La pelea continuó, y Pagar aprovechó su velocidad para adelantarse en las tarjetas de los jueces, mientras que Juárez trataba de encontrar su sitio en la pelea poco a poco. El segundo y tercer round de la pelea fueron fácilmente para el peleador filipino otra vez, pero a partir del cuarto, la presión de Juárez empezó a hacer efecto, conectando duros golpes abajo y uppers al rostro del filipino. Poco a poco, el corazón Juárez comenzaba a conectar más y más golpes de poder, haciendo la pelea más y más cerrada. Juárez estaba haciendo un gran trabajo presionando a su rival hasta ponerlo en contra de las cuerdas, y una vez tenía a su rival acorralado, el mexicano soltaba golpes de poder de todo tipo, encontrando mucho éxito en los rounds 5, 6 y 7. No está golpeando, no está forzando la pelea, está yendo para adelante, pero solamente recibió la golpe. El filipino se burla un poco de él, le dice, yo te llevo, te estoy manejando, estoy en mi pueblo, arreando burros, pero necesita dejarle claro que puede trabajar, que puede seguir pegando. Entra y va a la lateral y se hace a Juárez, que aproveche esta, vuelve a entrar con poder, lo está cobrando, eso es que la chica puede trabajar por izquierda. Y en el octavo round, César Juárez demostró por qué su opodo es el corazón, ya que pese a recibir buen castigo por parte del filipino a lo largo de todo el combate, especialmente en ese primer asalto donde se fue al suelo, su actitud le hizo levantarse y seguir adelante sin dar marcha atrás. Y en ese octavo round, apenas sonó la campana y César Juárez se lanzó a acabar con su rival con una furia impresionante, y con una combinación espectacular, envió al joven super prospecto a la lona de donde ya no pudo levantarse. ¡Vaya victoria! ¡Vaya victoria! ¡Vaya victoria de César Juárez! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa hermosa! ¡Definitivo, bichón! ¡Cómo lo sacó! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cero! ¡De cojones! ¡Y para ganar nos apagó la barra! ¡Pero puede descartar nunca! ¡Señores, estuvo atrás en muchos pasajes de la pelea! ¡Pero miren lo que hizo con este filipino que vino como favorito invicto! ¡Ay, ay, ay! ¡Le diga cuánto, bolfasos! ¡Sí! ¡El filipino ya no podía! ¡Se va a lona! ¡Y verdaderamente iba tocadísimo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡El quinto ya no llega porque lo iba a mandar a la lona! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! La forma de salir, lo les dije, 58, 55 en la tarjeta de Don Lama, previo a calificar este. Y sale con cuatro golpes poderosísimos. ¡Pulísimo, Camilo! ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la actitud! ¡Grada! ¡Esa es la actitud! Santo Domingo, República Dominicana, el Chavo del Siete, Claudio Rodríguez. A pesar de su limitada experiencia, Rodríguez aceptó enfrentarse a una de las promesas más grandes del boxeo, a la joven superestrella Ryan García. García, de apenas 20 años de edad, estaba encaminado a ser la nueva estrella más grande del boxeo. Es decir, lo querían convertir en el nuevo Canelo Álvarez. Sin embargo, a Rodríguez no le importaba nada de esto. Él estaba convencido de que él le arruinaría la fiesta a García y a todos los que creían que el joven descendencia mexicana se convertiría en uno de los peleadores más famosos de la actualidad. Al Chavo Rodríguez le parecía una falta de respeto que todo el mundo pensara que un jovencito de apenas 20 años, es decir, 10 años menor que él, le fuese a pasar por encima. Y por esto se le hizo fácil a Rodríguez el comenzar a hablar de más. Pero además de estas declaraciones, Rodríguez decidió hacer una cosa más para hacer enojar a García. El día del pesaje, a la hora de estar frente a frente a ambos boxeadores, Braulio decidió empujar a García en pleno escenario. Una falta de respeto bastante grave y acto que calentó los ánimos de García, quien intentó regresarle al favor. Lo peor es que por haber aventado a García, Braulio terminó por también empujar a una de las adecanes presentes en el evento. Es decir, que una persona que nada tenía que ver con el enfrentamiento entre estos dos terminó ligeramente afectada por la actitud arrogante y llamativa de Rodríguez. Aquí en el jardín, la arena más famosa del mundo, New York City. García prometió castigar a Rodríguez por sus declaraciones, por haberlo empujado y por lastimar a la adecana. Y la pelea comenzó, y ambos salieron a encontrarse justo en el medio del ring. García era el más propositivo, tirando más golpes que su rival. Sin embargo, el primer round estaba pasando sin demasiada emoción. Parecía que ambos estaban tomando los primeros minutos como un round de estudio y nada más. Pero con menos de un minuto restante en el primer asalto, Ryan García logró conectar un buen gancho a la cabeza de Rodríguez, y el peleador dominicano se fue al suelo. García en los troncos blancos, Rodríguez en los blancos y blanco. Y, por ejemplo, él va a holdar la mano izquierda ahí, y es... es desculpe para muchos oponentes. Mostrisa no lo hacen convencionalmente, García va bien para el cuerpo. García, 13 knockouts en 16 fights. Y yo hablé con Jesse Vargas, top 10 welterweight en el mundo antes de la fight esta año. ¡Oh! 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 Rodríguez goes down! ¡That fast! ¡Wow! ¡That was a perfect shot! ¡Metal! ¡It's over! ¡Lifton with the count! ¡Did he make it? ¡Lifton's gonna make him step forward! ¡Rodríguez, has he done enough? ¡Yes, he has! ¡30 seconds left! ¡In survival mode immediately! ¡A hard jam already! ¡And Rodríguez is robbed! ¡Right hand! ¡By García! ¡He's tucked over! ¡Trying to survive! ¡Rodríguez is badly hurt, obviously! ¡He has my props too! ¡He got up from there! ¡Oh! ¡Ah! ¡A to be so! Braulio Rodríguez logró levantarse y sobrevivir al primer asalto. Para el segundo round, el dominicano salió con ganas de demostrar que él se sentía en control del combate. Primero comenzó a quejarse de que García le estaba conectando golpes en la nuca, golpes que no son permitidos. Pero el referee no hizo caso, ya que no era verdad. Luego Braulio comenzó a fanfarronear, a hacer gestos con sus brazos y a bailar al estilo de Mohamed Ali. Lo que sí es cierto es que Braulio salió un poco más agresivo para ese segundo round, lo que mantuvo a García un poco más calmado, y debido a esto, el dominicano se los arregló para salir sin problema alguno de ese segundo asalto. En el tercer round, el dominicano comenzó a tirar golpes por debajo del cintrón de García, es decir, golpes ilegales, y por ende, el referí le quitó un punto en las tarjetas. Los siguientes rounds vimos más de lo mismo, a un Braulio Rodríguez siendo prepotente, fanfarroneando y tirando golpes de poder que no lastimaban a García, pero que lo mantenían apaciguado. García parecía estar esperando el momento perfecto para lanzarse con todo en contra de Rodríguez, y por fin ese momento llegó. Rodríguez atacó a García al comienzo del quinto asalto, y trató de lastimarlo. García se alejó de él, soltó sus manos y lo derribó con el gancho de izquierda que puso fin a la pelea. Get by that extended left hand, and he does, right hand in the hook by García. Rodríguez says he's not hurt, but his head is getting whacked. García is walking down, he's going, yeah, this is what I expected. Rodríguez trying to weather the storm, he is smiling through the onslaught. You get the feeling of he's smiling on his back. García would love to end this nonsense. Well, Rodríguez wants him to get him upset. Yeah, well, again, I don't want to blame him for that, I call it nonsense. I do not blame Rodríguez for doing what he has to do to survive. Hey, he's the only one in there, and it's only him. I love those shots in the body. Good hard hook again. He's, he's, because he can fight anybody at any time. Hard right hand, wow. How did he weather that? Another one. And a hook, and down he goes. This is over. It's over. Rod Lepton got to 10. You're supposed to count, and he did. That was a sensation. Two defeats with 22 K.O. He is the WBA lightweight champion of the world, Edwin El Chapo Rosario. En mayo de 1983, el prospecto boricua Edwin Rosario, de apenas 20 años de edad, arriesgó su récord invicto de 21 victorias y cede derrotas, en contra del también joven peleador mexicano, José Luis Ramírez, en un combate por el campeonato mundial vacante de peso ligero. El tan esperado duelo tuvo lugar en tierra de Rosario, San Juan, Puerto Rico, para ser exactos. La pelea fue muy, pero muy reñida, y Rosario terminó logrando el triunfo por decisión unánime sobre el mexicano con puntuaciones de 115 a 113 en las tres tarjetas para coronarse campeón mundial por primera vez en su vida. Rosario se coronó campeón ante su gente y cumplió con las expectativas de ser una de las grandes promesas del boxeo puertorriqueño. Pero, a pesar de que Rosario fue el ganador, era él quien estaba en peor estado cuando terminó la pelea. Su ojo izquierdo estaba hinchado y quedó casi completamente cerrado a partir de la décima ronda, además de que estaba sangrando de la boca cuando sonó la campana final. Fue un combate sumamente competitivo, y también fue una victoria determinante en la carrera de Rosario. Victoria que lo llenó de grandeza y confianza. Sin embargo, el mexicano no podía dejar las cosas así. Debido a lo porejico que fue el combate, se sabía que los caminos de Rosario y Ramírez volverían a cruzarse en algún momento, y la revancha quedó pactada para el 3 de noviembre de 1984 en el estadio Girambithorn, a solo pasos del escenario del primer choque. Es decir que Edwin Rosario tuvo la ventaja de ser local en sus dos combates en contra de José Luis Ramírez. Sin embargo, esto tenía sin cuidado al mexicano que con gusto viajó a la tierra de su rival para competir por el campeonato del mundo. En el tiempo que transcurrió entre la primera pelea y este segundo combate, Edwin Rosario había defendido con éxito en dos ocasiones el cetro de campeón mundial ante el tejano Roberto Elizondo y el estadounidense Howard Javis Jr., mientras que Ramírez había ganado cinco peleas desde su derrota ante el Boricua. Con lo pareja que había sido la primera pelea y con los recientes éxitos de ambos, las expectativas para este combate eran realmente altas. Y por fin, la revancha comenzó, e inmediatamente las cosas se complicaron mucho para el retador mexicano que visitó la lona en el primer round del combate. Ramírez se levantó y siguió peleando, sabiendo que aunque ya tenía desventaja en las tarjetas de los jueces debido a la caída, aún restaban muchos asaltos para darle la vuelta a las cosas. Sin embargo, en el segundo round de la pelea, Rosario envió al mexicano por segunda vez al suelo después de conectar varios derechas de poder. José Luis Ramírez recibió un enorme castigo en esos dos primeros asaltos, al punto de que el médico asignado al combate tuvo que ir a revisarlo a su esquina después de que terminara el segundo round. Parecía que solo sería cuestión de tiempo para que el Boricua acabara con el valiente Ramírez, pero en el tercer round del combate, el mexicano comenzó a sentarse más en la pelea y comenzó a conectar golpes importantes que terminaron por darle ese asalto en las tarjetas de los jueces. Ramírez tenía la misión de ganar rounds de forma contundente para poder sacar una victoria por puntos a pesar de haber sido derribado en dos ocasiones. Por esto mismo, en el cuarto episodio del combate, vimos al mexicano poco a poco subir las revoluciones, atacando y presionando cada vez más a un Edwin Rosario que respondía de la misma manera. Ramírez, el primer en el cuarto, Ramírez, está mirando con la cabeza, pero Rosario parece que está volviendo ahora. Se ve muy caro, y es mucho más cerco más que el Ramírez, que está volviendo ahora. Para mediados del cuarto round, ambos púgiles comenzaron a intercambiar golpes, pero los golpes más contundantes los conectaba el retador, que demostraba una gran condición al mantener un increíble ritmo de pelea y poder de asimilación. Entonces, faltando 30 segundos para que terminara el round, Ramírez desató un furioso ataque con golpes de todos los ángulos, cerca de una esquina, que terminó por abrumar y lastimar al puertorriqueño, que luego de recibir un uppercut de derecha quedó indefenso, y le dio la espalda a su rival, lo que llevó a que el referí le pusiera fin al combate a los 2 minutos con 52 segundos del cuarto asalto. Y de esta manera, José Luis Ramírez vengó su derrota y conquistó su primera faja mundial, destronando a un joven campeón y otorgándole la primera derrota en su récord profesional. Lasztrois Luciano, Frankenstein y Naikérez, Bismián, N이라úغ provide lº 14 horas de formación, dependencia más contundante, cerrarhen y drairyá yustrán näruja hasta 11 horas de formación. Lasz2 Marínez de Hallén, hoy le Ventura, que el Suárez cerebraloting a todos los ángulos, y les dajestros más contundantes. En enero de 1995 surgió la oportunidad para que un joven mexicano de apenas 21 años de edad pudiese enfrentar al campeón del mundo. Alejandro González, también conocido por su apodo La Cobrita, aceptó enfrentarse a Kevin Kelly, el campeón invicto de la división, pelea donde el cinturón de campeonato mundial estaría en juego. La Cobrita González contaba con 24 knockouts a su nombre, a pesar de su corta edad, pero a pesar de claramente tener el poder detrás de su pegada, Kevin Kelly no creía en la capacidad de La Cobrita. Debido al estilo técnico y estilista de La Cobrita González, Kevin Kelly pensaba que el mexicano no se atrevería a enfrentarlo de tú a tú en el medio del ring. Kevin Kelly pensaba que La Cobrita González se la pasaría corriendo de él todo el combate, defendiéndose sin atacar en absoluto. Antes del combate, Kelly le llamó correlón y gallina al guerrero mexicano, diciéndole que más le valía no ponerse a correr en el ring como siempre. Declaraciones que hicieron enfurecer al púgil mexicano. Yo le cambié todo, él pensó que iba a salir a boxearlo. Él pensó que iba a salir a boxearlo porque me dijo, no, a esta gallina correlona le tenía más miedo a La Cobrita Soto que a esta gallina correlona. Y le dijera, así como le gané a Soto, te voy a ganar. Entonces, el día 7 de enero de 1995, Alejandro La Cobrita Soto subió al ring con ganas de callar al hablador de Kelly y con ganas de demostrarle al mundo que contaba con las cualidades suficientes como para coronarse campeón mundial. Mientras que Kevin Kelly subió al ring convencido de que defendería su campeonato una vez más sin demasiado problema. La cosa fue que el campeón no contaba con que González en verdad haría lo que había prometido, cambiar de estilo de pelea a uno extremadamente agresivo. Kelly subió al ring esperando que el mexicano boxeara hacia atrás, corriendo como él ya había dicho. Pero al final, se vio envuelto en una guerra total con un peleador de mano dura que siempre estaba avanzando. Desde el sonar de la primera campana, ya se notaba que el plan de pelea del mexicano era exactamente lo que él había estado diciendo desde antes del combate, ir hacia adelante a lastimar a su rival. Kevin Kelly fue el que tuvo que pelear hacia atrás de vez en cuando, intentando contragolpear a La Cobrita cada vez que tiraba golpes. Los primeros runs de la pelea fueron runs competitivos, del tú a tú. La Cobrita González golpeaba e intentaba salir de la guardia para evadir los contragolpes del campeón, mientras que Kelly intentaba frenar el ataque incesante del mexicano. Kevin Kelly necesitaba imponer respeto lo antes posible. Necesitaba lastimar a La Cobrita para que el mexicano comenzara a pensarlo dos veces antes de lanzarse con todo a noquearlo. Si no lo lograba, Kelly tendría que batallar con la intensa presión de un Alejandro González que no paraba de acorralarlo. En los primeros asaltos, ambos encontraron éxito con sus golpes. Pero a partir del quinto round, los efectos de la batalla fueron mucho más evidentes en el rostro del campeón. El ojo de Kelly comenzaba a hincharse hasta el punto donde ya tenía problemas con su visión. Y en el sexto round de la pelea, La Cobrita González conectó un golpe al cuerpo, luego un gancho corto, seguido de una derecha rígida. Combinación de golpes que terminaron por enviar al campeón del mundo al suelo. ¡¿Qué pasa?! Nothing is going to work but punch it. Kelly badly stunged and down he goes. A third time in his career that Kelly has been knocked down. We told you about the first two. He's in. I believe it was a right hand that finally did it. There's the punch on the ear, a delayed reaction, en la parte de la cabeza, en el ojo, ese fue el pincel que le puso. El campeonato falló como un real campeonato en ese round. El guerrero mexicano se levantó del suelo y siguió peleando. No podía permitir que el campeón le diera la vuelta a la pelea. González tenía que levantarse y demostrarle al campeón que el que lo haya tirado no significaba que ya no fuese peligroso. Apenas se levantó el peleador mexicano del suelo y Kevin Kelly salió con todo a intentar noquearlo. Pero el jovencito de 21 años de edad logró sobrevivir al octavo asalto. La pelea continuó y la cobrita continuó golpeando el ojo malo de Kelly durante los siguientes seis minutos. Y con sus ojos a punto de cerrarse por completo, a Kevin Kelly le resultaba cada vez más difícil ver venir los golpes de la cobrita, por lo que su esquina decidió tirar la toalla y sacarlo después del décimo asalto. Kevin Kelly ya no salió a pelear, su esquina lo dio todo por perdido. Y por fin la racha de victorias de Kelly había terminado, y el reinado del nuevo campeón mexicano Alejandro Cobrita González comenzaba. ¡Fight's over! ¡Fight's over! ¡Fight's over! ¡Fight's over! ¡Fight's over! ¡Fight's over! ¡We're going to stop the fight, folks! ¡We're going to make you do this, right? ¡Sports, you've got a towel to throw in! ¡No, of course it's not what I want! ¡Look at me! ¡Look at me! ¡Let me see you look at me! ¡Fight's over! ¡There it is! ¡Fight's over! ¡Y scratches hands! ¡And at 21 years of age in his 37th professional fight a star is born in Alejandro González what a trip Y nuevo cambio es el plume del mundo con Guadalajara a disco México, Alejandro Comrita González.